Hola a todos, bienvenidos a AWS101. ¿Cómo están? Espero que hayan pasado un excelente día del trabajador ayer, o día del trabajo, y que hayan disfrutado y hayan descansado. Yo como para hacer un poco de tradición, hoy la pasé y me comí un locro súper rico, y también me puse a grabar este video que estamos compartiendo hoy con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con Lambda101, y hoy vamos a hacer un capítulo un poquito raro, un poquito distinto, porque vamos a comenzar a desarrollar una aplicación desde cero. Venía pensando cómo hacer para mostrar todos los conceptos que se utilizan cuando se desarrolla una aplicación serverless, pero que sea práctico, y que a su vez tenga un valor, que nos deje un valor. Y se me ocurrió la idea de ¿por qué no crear una aplicación que pueda ser usada por la comunidad? Entonces, una de las problemáticas que tienen muchas veces los user groups, es decir, cómo gestionar los voluntarios, cómo gestionar las charlas. Todos los años, cuando comenzamos el año, empezamos a planificar las charlas de nuestros meetups que vamos a realizar durante el año. Entonces, algo que es común es buscar los voluntarios, buscar las charlas, hacer el call for papers, hacer el call for speakers, buscar qué fechas, qué eventos vamos a hacer, y luego, obviamente, ejecutarlos, ¿no? Hacer los eventos, llevarlos a cabo. Obviamente, para eso tenemos que tener voluntarios que se quieran sumar a ayudar a los eventos. Los invito también cuando quieran participar de un evento, ya vamos a utilizar esta herramienta, pero mientras tanto, me pueden escribir por LinkedIn o por mail para proponerse de sumarse a alguna charla de los grupos de usuarios de Argentina. Estén donde estén, yo los puedo ayudar y los puedo conseguir, ya sea si se quieren sumar a las chicas de AWS Girls Argentina, a dar una charla con ellas, lo pueden hacer. Si quieren sumarse al AWS User Group Buenos Aires, lo pueden hacer. Yo los contacto con Gastón, quien es el User Group Leader. Si quieren dar una charla en el User Group Patagonia, también los pueden contactar con Carlos, que es el User Group Leader de ese grupo. Y si lo quieren hacer en Córdoba, lo pueden hacer contactándose directamente conmigo. Y coordinamos también José, quien me ayuda, que es el otro User Group Leader de Córdoba. También lo pueden contactar a él, sino a mí directamente, y pueden sumarse a dar una charla de nuestros Meetups, que estamos volviendo a la presencialidad. Y la verdad que fue muy lindo poder hacer un workshop de serverless en presencia en las oficinas de TeraCloud. También otra cosa importante que nos hace falta a los User Group es lugares. Los Meetups se hacen en oficinas, en auditorios, en aulas de instituciones educativas. También puede ser. Entonces, nos hace falta lugares. Normalmente también necesitamos algunos perks para darle a nuestros, o algunos regalos para darle a nuestros participantes. Entonces también nos hacen falta sponsors. Así que todo este tipo de cosas que nos hacen falta a los User Group, se me ocurrió la magnífica idea de empezar a desarrollarlo junto a ustedes, crear una aplicación serverless que podamos construir entre todos. Están invitados a participar. Están invitados a darme ideas. Están invitados a colaborar desarrollando la aplicación. Si ustedes tienen skills de desarrollo en distintos lenguajes, pueden participar. Mi idea es hacerlo con Python. ¿Para qué? Porque esto es un desafío un poco personal. Yo siempre he trabajado con serverless, con Node.js. Y esta vez dije, quiero aprender un poco más de Python. Sé un poco de Python, pero nunca lo he usado con serverless. Así que dije, bueno, es un buen momento para aprender Python y poder aplicarlo en construir algo. Otra cosa, también vamos a trabajar más adelante en una UI para esto. Así que también, si ustedes quieren participar y quieren sumarse, si tienen skills de desarrollo de frontend, también se pueden sumar y me pueden dar una mano. Y vamos a trabajar. La idea es más o menos de trabajarlo con React. Así que hoy está muy de moda. Así que podemos construir esta aplicación y colaborar entre todos para los distintos user groups. La idea es que este software sea totalmente open source, que pueda ser utilizado por cualquiera, que cualquiera de los grupos lo pueda desplegar en su plataforma. No que los datos queden en la plataforma de nuestro user group. No, 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 que cada uno de ellos lo pueda desplegar en su cuenta de AWS y utilizarlo desde ahí, customizarlo. Así que bueno, están invitados a participar en este desarrollo, en este aprendizaje. Mi idea es comenzar hoy. Vamos a empezar a darle un poquito de forma al proyecto. Después ir avanzando con las distintas funcionalidades que nos van a hacer falta. Yo no soy un desarrollador experto. Eso es un, vamos a hacer un poquito ahí, una renuncia de responsabilidades. No soy un desarrollador experto. Yo soy un, se podría decir, un todólogo. Sé de todo un poquito y con eso logro hacer bastante. Más que sé más de cloud, pero no tanto desarrollo. Y aprovecho estos momentos también para aprender junto a ustedes. Así que todas sugerencias que hagan, comentarios, me lo dejan aquí. Y por favor, suscríbanse, ayúdenme a que esto llegue a más gente para que podamos seguir sumando más voluntarios que se puedan colaborar con este proyecto de Apple Source que estamos empezando hoy en día. La idea de esto es comenzar hoy creando nuestra aplicación, inicializándola y preparando para serverless. Posteriormente vamos a trabajar un poco en automatizar ciertas cosas para que sea más rápido. Entonces vamos a automatizar los despliegues. Ahí tengo algunos comentarios que me dejaron en el chat que me sugieren que avancemos sobre cómo automatizar el despliegue, cómo automatizar el despliegue de... Utilizando CodeBuild, CodePipeline. Así que también lo vamos a hacer de esa manera. Otro renuncio de responsabilidades. Como les dije, no soy un programador experto, así que no me llevo muy bien escribiendo tests. Me encantaría, pero bueno, voy a tratar de aprender un poquito, pero mientras tanto vamos a tratar de ir haciendo un poquito más de desarrollo, más sin testing. Pero de a poquito lo vamos a ir agregando. Lo que sí voy a agregar algunos linter, algunas cositas como para automatizar algunos chequeos de que nuestro código no esté tan malo. Así que bueno, sin más preámbulos, los vamos a presentar a nuestro auspiciante. Este espacio es posible gracias a la ayuda de TeraCloud. TeraCloud es un Advanced Consulting Partner de AWS que también brinda servicios de consultoría en AWS, Google Cloud, Microsoft Azure. Si tenés alguna necesidad en temas de arquitectura cloud, migraciones, site reliability engineering, DevOps, consulting, seguridad o reducción de costos, no dudes en contactarte a través de nuestra página web teracloud.io. Llenás el formulario de contacto, nos dejas tu necesidad. Nosotros te contactamos y nos ponemos a charlar a ver cómo te podemos ayudar a crecer, a sacarle valor a tus datos, a que tengas la mejor experiencia posible adoptando la nube, simplificándola para que le dé valor a tu negocio. Si estás pensando en un cambio de carrera para todos aquellos que quieran sumarse a nuestro equipo, también lo pueden hacer a través de nuestra página web. Nos pueden dejar su currículo para cualquiera de las posiciones que tenemos abierta o directamente llenando el formulario general. Se pueden postular a cualquiera de las posiciones que tenemos, o simplemente pueden abrir esa conversación para que nos contactemos, empecemos a charlar un poquito, les mostremos cómo trabajamos, qué tecnologías utilizamos, todo lo divertido que hacemos en el día a día, cómo somos, cómo es el espíritu, cómo son los valores de los teraclouders. Así que de nudo es en llenar el formulario o contactarte a través de nuestro perfil de LinkedIn, talents.teracloud.io. Bueno, como les dije, vamos a comenzar a trabajar en nuestra aplicación de Call for Papers, Call for Speakers. Así que la vamos a hacer en Python. Ya les dije, esto va a llevar un tiempo, o sea, no lo vamos a poder hacer todo en nuestras sesiones de AWS 101 de los lunes. Así que probablemente haga algunas sesiones de live coding. Así que el que se quiera sumar, por ahí lo podemos hacer en lugar de hacerlo por tanto, solo por YouTube, para que ustedes buscan alguna otra plataforma en la cual podamos colaborar, por ahí podemos hacerlo por Meet y después hacer la grabación, la compartimos para toda la comunidad. Podemos charlar un poquito, ustedes pueden apoyar y proponer cosas. Así que eso es un poco lo que se me viene ocurriendo. Bueno, vamos a ir un poquito a nuestra terminal, a inicializar nuestra aplicación. Yo ya comencé un poquitín, un poquitín, muy poquitín. Como les dije, ese poquitín fue crear un poquito la licencia, la vamos a hacer con licencia Apache. Puse un piling como para más o menos empezar a setear lo que es los pre-comment hook, aquí te ignore. Y también agregué una aplicación pipe, app, para Flask. Así empezamos a trabajar y ahorramos un poquito de tiempo hoy. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a trabajar con nuestra aplicación y para eso lo que vamos a hacer, vamos a inicializar nuestro VirtualEmp. Entonces para eso vamos a usar Python-m, v-anf, nos va a permitir crear nuestro VirtualEmp, lo voy a crear en .v-anf. Esto lo que va a evitar es que con todos los paquetes que nos instalen, digamos, en el espacio global, que si no, que sean solamente para nuestra aplicación. Entonces vamos a activar nuestro VirtualEmp. Recordemos, estaba en la carpeta v-anf, para eso vamos a poner .espacio.v-anf, bin, barra bin, barra activate. Una vez que lo tenemos activado, van a ver que nuestro shell va a cambiar de esta manera. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a instalar nuestras dependencias. Yo voy a trabajar dentro de la carpeta src. No miento, lo voy a trabajar en la raíz. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a instalar, yo les dije que iba a hacer en Python, quiero aprovechar también para aprender un poquito de Flask, así que vamos a instalar Flask y vamos a hacerlo con pip, install, Flask, Flask que es un framework que nos permite construir APIs, APIs tipo REST en Python, y que nos va a facilitar un montón el trabajo y nos va a acelerar mucho el desarrollo de esta API. Así que bueno, vamos a ir instalando Flask. Lo siguiente que vamos a hacer, después vamos a instalar, para poder usar Flask con Lambda, tenemos que instalar Flask Lambda, es otro paquete, que nos va a ayudar a que Flask pueda funcionar con Lambda. Bien, con eso ya tenemos un poquito de las dependencias que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a inicializar nuestro proyecto de serverless. Para eso lo que vamos a hacer, le vamos a decir, disculpen, que voy a decir serverless, y vamos a dejar que vaya un poquito con el cosa. Entonces le vamos a decir que vamos a crear un proyecto, Flask API, debería decirle con Dynamo, aunque no lo voy a comentar, pero por lo menos para que, no, vamos a, sí, lo vamos a crear. En este momento le vamos a poner CFP, al proyecto, CFP API, y nos va a armar este template. Lamentablemente, obviamente, esto va a traer un template, va a traer un archivo Pi, yo voy a usar el mío porque simplemente quiero hacer una pruebita rápida, mostrarles a ustedes cómo crear algunas cositas rápidas con Flask, y luego vamos a desplegarlo, y más adelante yo voy a ir, durante la semana yo voy a ir trabajando en algunos métodos que empezaríamos a moquear nuestra API, para qué funcionalidades son las que vamos a querer. Bien, ya terminado de hacer la instalación, me está preguntando si quiero registrar el dashboard, le voy a decir que no, en mi caso yo por ahora no quiero, así que con esto ya deberíamos estar terminando de crear nuestra aplicación. Aquí me generó una carpeta con el nombre del proyecto que yo acabo de crear, generó el serverless.yaml, basado en la versión 3 del framework, define una tabla, define wsgi app, luego define nuestro provider que va a ser AWS, el runtime va a ser Python 3.8, que es lo que yo tengo instalado, vamos a trabajar en el ambiente de desarrollo, y luego define los permisos para que nuestra función Lambda pueda interactuar con Dynamo, más adelante vamos a usar a Dynamo como almacén de datos, luego define una tabla, user stable, esto es un template que viene ya armado, en general, así que nosotros no estamos obligados a utilizar todo esto, pero vamos a aprovechar algunas de las cosas que nos está dando este template, para acelerar un poquito la creación de nuestra API. Bien, después vienen las funciones que va a definir, va a definir la función API, porque ustedes se van a preguntar por qué una función que se llame API, y no multimas funciones por cada uno de los métodos que va a tener nuestra API, en general, porque vamos a utilizar el router de Flask para manejar estos métodos, en lugar de hacer una función por cada uno de los métodos. Entonces, de esta manera vamos a empaquetar un poquito más la aplicación, para que sea compatible con Flask, y entonces si algún día la queremos desplegar en contenedores, lo vamos a poder hacer, si no, lo vamos a desplegar directamente en Lambda. También como verán, aquí el handler es wsgi handler y .handler, esta va a ser la función que va a manejar. Entonces, preguntarán, ya es la segunda vez que aparece wsgi, que significa básicamente Web Server Gateway Interface. Esto es lo que va a hacer, va a ser una interfaz para conectar lo que es la función, las funciones como servicio, con nuestra función que maneja, que está corriendo en Flask. Otra cosa importante, les había comentado que Serverless Framework tiene plugins. En este caso, esta implementación de Serverless Framework tiene la plugin Serverless WSGI, que es lo que les acabo de comentar, y también tiene una plugin que es bastante interesante, que es Serverless Python Requirements. Python, para manejar sus dependencias, que nosotros estamos instalando, como por ejemplo la de Flask, la de Flask Lambda, utiliza lo que se denomina Requirement.txt. Los Requirement.txt, que es esto que están viendo aquí, son, donde se guardan cuáles son las dependencias que tienen. Entonces, cuando ustedes vayan a desplegar en otro equipo, lo que van a hacer, básicamente, es hacer pip-r, Requirement.txt, y va, Python pip va a instalar todas estas dependencias. Lo mismo pasa con Node, por ejemplo, tiene el package.json. Como esto es una aplicación creada con Serverless Framework, también se instalan las dependencias de Serverless Framework, que son dependencias de desarrollo. Esto no va a producción, por supuesto, pero requiere dos paquetes que son, que están hechos en Node.js, que son dependencias de Serverless Framework. Entonces, nuestra aplicación va a requerir dos cosas. Uno, hacer un NPM install, para instalar las dependencias de Serverless, y otro, va a requerir, que se instalen las dependencias de Python, para que se pueda, desplegar nuestra aplicación. Así que bueno, ya dicho esto, volvemos un poquito a la definición de Serverless. Lo siguiente que tenemos aquí, va a crear una tabla de Dynamo, donde va a guardar usuarios. Yo como no voy a usarla todavía, la voy a comentar. Y también voy a comentar aquí, esta variable de entorno, que no la voy a usar. Y voy a dejar estos permisos, bueno, también los voy a comentar, le voy a dejar que lo usamos, para que lo usemos más adelante. Pero ya las tengo acá, por lo menos. Entonces, de esa manera, va a ser mucho más rápido a arrancar. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito, lo que hace aquí, nuestra aplicación. Esto, lo que sí, como tengan en cuenta, como le dijimos, que utilice Dynamo, nuestra aplicación de ejemplo, ya trae algunas cosas, para interactuar con DynamoDB. Yo no la voy a usar por ahora. Yo voy a utilizar el archivo Python, que ya tenía preparado para el día de hoy. Que es muy, muy básico. Pero básicamente, lo que quiero hacer, es demostrar lo fácil que es utilizar, crear una API con Flask. Entonces, le vamos a poner alto. No quiero borrarlo tampoco. Así que bueno, vamos a agregar el app.py. y ya tenemos aquí el app.py. Básicamente, lo que hace, es importar JSON. Después, vamos a importar Flask. Vamos a importar JSONify y MakeResponse. De esta manera, son las librerías que vamos a utilizar. Lo primero que hacemos, es inicializar nuestra aplicación Flask, para que empiece, digamos, para que nos sume todo lo que el framework nos da. Flask, básicamente, se inicializa de esta manera. Y luego, vamos a utilizar estos decoradores, para definir las rutas. Por ejemplo, aquí tenemos uno, que va a definir la ruta, barra, para lo que es la raíz. Donde vamos a definir la función, hola WS101, de raíz. Y que lo que va a responder, es un mensaje en JSON, que dice, hola WS101. Vamos a ir agregando alguna de las rutas, para las funciones que vamos a agregar, más adelante. a la raíz de voluntarios, por ejemplo, vamos a también, todos estos son métodos GET, les aviso por las dudas. Entonces, en voluntarios, le vamos a devolver, hola voluntarios. Y, por ejemplo, si queremos agregar otro, vamos a decir, app.road, barra, sponsors, para definir la función, sponsor, con su raíz, le vamos a poner, y, vamos a retornar también, un mensaje. Esto, no, mi idea, no, no es hacer algo complicado hoy. Sponsors, de AWS101. Bueno, entonces, con esto, ya tenemos nuestra app. Y, por último, tiene el error handler, que, básicamente, esta también tiene un decorador, que, lo que va a hacer, es a esta función, va a capturar las excepciones, todos los errores, todo lo que no, maché con nuestras rutas. Básicamente, les va a dar este mensaje. Entonces, con eso tenemos. Una cosa interesante de Flask, es que ustedes pueden correrlo localmente. Entonces, pueden hacer, o sea, entrar CFP API. Si yo pongo Flask, aquí, me va a decir que, haga esto, vamos a exportar, Flask App, cuál es nuestro Python. Y le vamos a decir, cuál es nuestro ambiente, que va a ser Development. Le vamos a decir, Flask Fun. Entonces, básicamente, va a correr nuestra aplicación, y ya queda corriendo aquí. Entonces, si la ponemos en nuestro browser, déjenme buscar un browser, que teníamos por aquí, y vamos a abrir la dirección, que nos dice aquí. Vamos a pegar esta dirección aquí, y vamos a dar Enter. Esto ya está corriendo local, recuerden, yo tengo un plugin aquí, vamos a ver si lo ponemos, en bruto directamente. Este es el mensaje, que nos está devolviendo, que fue un, hola AWS100Uro, que fue lo que veíamos, en nuestro app.py, aquí arriba. Si nosotros le pusiéramos, voluntarios, nos va a decir, hola voluntarios. Si lo ponemos, en la que acaban, si le ponemos sponsor, nos va a decir, hola sponsor de AWS100Uro, y si le ponemos S solamente, esto va a decir, no, no encontré nada, y va a devolver, un status 404. Y con eso, ya tenemos nuestra, primer mockup, de nuestra API, que va, a la cual le vamos a empezar, a darle valores, vamos a agregarle funcionalidades, y vamos a empezar a trabajar. Pero bueno, ya por lo menos aprendieron, cómo se inicializa, una API, en, flask. Ahora viene lo más lindo, que es, ponerla a correr en lambda, así que la vamos a desplegar, con serverless framework, y la vamos a probar en lambda. Eso vamos a parar nuestro, flask, nuestra aplicación flask, y lo que vamos a hacer aquí, le vamos a decir, serverless, deploy. Como es la primera vez, que lo vamos a desplegar, lo vamos a hacer, de play completo, después solamente vamos a desplegar, la función, así nos vamos, desplegando todo, nuestro cloud formation, y, de esa manera, vamos a optimizar, un poquito nuestro, nuestra operación. Esto va a llevar un tiempito, ya les dije, mi enlace no es de los mejores, pero por lo menos, como podrán ver, vamos a ver un poquito aquí. Acá lo que va a hacer, primero va a empaquetar, el handler, como, como lo decíamos, a través del plugin, que estamos utilizando, también lo que hace, va a empezar a preparar, va a instalar todas las dependencias, entonces lo primero que va a hacer, va a buscar las dependencias, que están, requeridas, en el requirement. Y luego, una vez que tenga todo eso, lo va a empaquetar, y va a empezar a hacer, el despliegue de cloud formation, como vimos en la, en la clase pasada, para desplegar, primero, para crear el bucket de S3, para desplegar nuestra aplicación, y segundo, va a crear los recursos, que necesitan nuestra, nuestra API, para correr, va a crear el API Gateway, va a crear las funciones, va a crear, todo lo que le vaya a hacer falta, para correr, así que yo le voy a poner una pausita, para que no tengan que esperar, y después cuando haga, ya va a estar lista. Ya tenemos nuestra API lista, así que bueno, acabamos de desplegar nuestra API, y ya tenemos nuestro endpoint, HTTP, S, y vamos a ejecutarlo, y vamos a ver, y nos devolvió, ya la misma respuesta, que nos estaba devolviendo, las que en nuestro, en nuestro ambiente local, así que, vamos a ver un poquito, no sé si nosotros le pusiéramos, barra, voluntarios, no debería, sí, ahora vamos a ver, cómo está desplegado, en teoría no debió decir, volumen, y les pifié, está bien, hola voluntarios, entonces el 404 anda, sponsors, también nos dice, hola sponsors, entonces estamos, comenzando a darle forma, a nuestra aplicación, entonces si lo vemos aquí, en Lambda, lo vamos a ver en aplicaciones, para que vean que, por el server, aparte de lo, de desplegarlo, en paqueta, como una aplicación, a nuestra función, entonces a medida, que le vayamos agregando, funcionalidades, que le vayamos agregando recursos, lo vamos a encontrar aquí, entonces vamos a poder ver, cuáles son los recursos, que tiene, por ejemplo, nuestra aplicación, que acabamos de desplegar, que es muy básica, tiene, una función Lambda, que, tiene un, blog, un blog group, donde va a mandar los blogs, de nuestra, nuestra, nuestra aplicación, tiene un API Gateway, está todo lo que son, todo lo que es la parte, de, de integración de API, de las rutas, del stage de API, lo tiene aquí, tiene un bucket, que es donde se está subiendo, los paquetes, digamos, los artifacts, que se suele decirse en inglés, que serían los paquetes, que se van a desplegar, así que aquí podemos ver todo, entonces, si ustedes quieren ir, acá por ejemplo, para la función, también tiene un rol, que el cual se va a utilizar, con el cual se va a ejecutar, entonces, tienen, como verán, muchas, muchos, todos los recursos, en un solo lugar, que utiliza nuestra función, entonces, o pueden ir de aquí, a los recursos, o pueden ir directamente, a través de funciones, por ejemplo, si yo abro nuestra, nuestra función principal, aquí vamos a ver, la misma información, que veíamos antes, y como todo ahí, esto está chico, vamos a poder hacer, una vista previa del código, potencialmente, más adelante, no podamos hacerlo, pero bueno, aquí van a ver, que ya, esto ya tiene más cosas, ¿por qué? porque requiere de estas dependencias, para poder correr, dentro de, de Lambda, entonces, ya no es, nuestra simple, app, pay solito, como lo teníamos, del otro lado, sino que ahora, ya están todas, las dependencias desplegadas, así que, como verán, Serverless Framework, automatizó un montón, y nos va a ayudar, un montón, en la creación, de nuestra aplicación, si bien esto ya lo, lo vimos antes, entonces, no voy a gastar mucho más tiempo, sobre esto, entonces, quería principalmente, el objetivo de, de esta clase, era comenzar, el desarrollo, de nuestra aplicación, que pudieran, eh, familiarizarse, como inicializar, una aplicación Flask, eh, que pudieran, eh, empezar a, a instalar sus dependencias, y, que comiencen con la configuración, de, eh, Serverless Framework, para esto, bueno, como para terminar el día, lo que nos está quedando, vamos a agregar, nuestra, nuestra API, nuestro código, a nuestro repositorio, yo estoy viendo, aquí tengo algunas, ustedes cuando vean algo así, en su video, eh, esto no está bueno, porque les va a instalar, un montón de cosas, que ustedes no desean, enviar, a, a su, a su, servicio de control, de versionado, entonces, vamos a hacer, lo que vamos a hacer aquí, estoy viendo, que tengo, node modules, entonces, entonces, lo que yo voy a evitar, es subir los node modules, entonces, vamos a editar, nuestro gitignore, en este gitignore file, es update, lo vamos a poner, node, y vamos a agregar node, a nuestro gitignore, entonces, vamos a comitear, nuestro gitignore, entonces, aquella, ya envió, una vez que ya agregué, a nuestro gitignore, esta diferencia, esto ya se achicó, entonces, vamos a tener, el gitignore, obviamente, que acabamos de actualizar, no voy a agregar, este, este archivo py, que nos trajo, Serverless Framework, voy a agregar, el que pusimos hoy, vamos a poner, todo el package.json, y el package.json.log, que nos instaló, para que se instalen, las dependencias, de Serverless Framework, vamos a poner, requirement.xt, vamos a poner, Serverless, y amo, aquí veo que hay un readme, que yo no lo creé, así que, no, es el readme, que nos trae, Serverless, así que, vamos a agregar, la semana, durante la semana, lo voy a completar, y voy a poner, un poquito más de información, sobre, sobre esto, así que bueno, ahora vamos a comitear, vamos a poner, git add, git commit, menos m, uy, se me fue, wcfp, api, inicializamos api, eso va a ser, nuestro cambio de día, como verán, yo les dije, que había puesto, un, un linter, entonces aquí, nos va, un linter, o digo, un pre-commit hook, entonces aquí, nos dice, hay algunos, en offline, que no están bien, y esto, los va a asfixiar, y aquí, arreglo estos archivos, luego dice, que el requirement.xt, hay algunas cositas, que no quedaron bien, y lo ordenó, en formato, digamos, alfabéticamente, encontró algunas cosas, que estaban con doble comilla, que debería ser con comilla simple, lo arregló, y también, encontró algunas otras cositas, que no han sido usadas, por ejemplo, json no fue usado, espera, dos líneas, y aquí, esto, esto sí ya es un, aquí ya está chequeando, un poquito más, es el cost styling, así que eso, lo vamos a ver un poquito más, lo que voy a volver a agregar, voy a hacer el git tag, de nuevo, a todos estos archivos, que se fueron cambiados, para que, para que los vuelva a tomar, vamos a agregar este, el package json, el minode, requirement.xt, y luego, vamos a correr, el pre-commit de nuevo, y ahora, si falló, perdón, no falló, entonces, ya podemos conviviar, se lo vamos a poner, git, iniciación la API, y ahora, va a volver a correr, nuestros test, y ya con eso, nos vamos a ir despidiendo, vamos a hacer un git push, origin, main, y de esta manera, vamos a subir, todos nuestros cambios, al repositorio, de, donde vamos a empezar, a trabajar en esta aplicación, como les dije, aquí les muestro, cuál es el repositorio, yo ahora, ya estoy moviendo, un poco, de lo que tenía, mi usuario personal, al usuario de organización, de AWS 101, aquí vamos a trabajar, nuestra aplicación, de CFP, y aquí vamos a empezar, a ver, cómo se, cómo vamos a ir construyendo, nuestra aplicación, la idea, es empezar a abrir, manejaron bien, este proyecto, así que vamos a abrir, algunos tickets aquí, con las distintas funcionalidades, que vamos a ir agregando, si tienen sugerencias, también lo pueden hacer, así que vamos a, esto va a ser, algo colaborativo, que vamos a hacer entre todos, así que siéntanse, parte, súmense, y participen, en esto, en esta, desarrollada, de esta aplicación comunitaria, para la comunidad, va a ser 100% open source, y lo vamos a hacer, entre todos, así que desde ya, muchas gracias, a todos los que tengan, intenciones de participar, bueno, creo que, ya con esto, resumiendo un poco, que va, ya hice todo el resumen, en realidad, creamos una aplicación Flask, instalamos Flask, instalamos la dependencia, para que Flask, corra en Lambda, desplegar, creamos, digamos, nuestro template, de serverless, para desplegarlo, lo desplegamos, que más, agregamos, customizamos nuestro, app.py, y ya lo desplegamos también, entonces, y comiteamos nuestros cambios, por primera vez, a nuestro repositorio, así que de ahora en más, nos queda empezar, a darle valor, empezar a ver, qué funcionalidades, le vamos a ir agregando, a nuestra API, y cómo las llevamos a cabo, en Lambda, espero que les haya gustado, este capítulo, espero que se sumen, suscríbanse, si no están suscriptos, suscríbanse, por favor, suscríbanse, ya estamos llegando a los 2.000, compartan, si ven algún tweet, de estos capítulos, retuiteenlo, eso, me ayuda un montón, a llegar a más gente, y que, que seamos más, y podamos aprender, entre todos, esto, que es tan lindo, de las tecnologías, de Cloud Compute, así que, eso es todo, por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, tanto como yo, y nos vemos, la semana que viene, chau chau. Pecetлей Cortes de México, big mijo, y sube los paventos, por el día de hoy, y sube los paventos. Y sube los paventos,